¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El contento nunca dura Porque en el fondo del alma Siempre existe la amargura Adiós que descarga el alma Ay, adiós que quite el vivir Amargo como el veneno Terrible como el morir Amargo como el veneno Terrible como el morir Si acaso Dios me pidiera Me aleje de ti, mi amor Yo le dijera llorando Eso no puedo, Señor Si acaso Dios me pidiera Me aleje de ti, mi amor Yo le dijera llorando Eso no puedo, Señor Adiós dijo la paloma Al separarse del nido Adiós dijo en su genido Para siempre, adiós, adiós Adiós dijo en su genido Para siempre, adiós, adiós Franklin Turcachi Franklin Turcachi, maestro y punto En un infierno los dos Los dos hemos de penar Tú por no haberme querido Yo por qué te supe amar Adiós que descarga el alma Ay, adiós que quite el vivir Amargo como el veneno Terrible como el morir Amargo como el veneno Terrible como el morir De Franklin ¡Qué belleza! Y el más querido Gerardo Morán ¡Y punto! ¡Y punto! ¡Vamos! 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 Cuando te vengo yo a cantar, cuando te vengo yo a cantar El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón Linda, guanda, el que canta es mi corazón El que canta es mi corazón, linda guanda Viviendo no más molesto, viviendo no más molesto Muriéndose ha de acabar, muriéndose ha de acabar Linda guanda, muriéndose ha de acabar Muriéndose ha de acabar, linda guanda Franklin Cucacci, maestro Música Si dices que no me quieres, si dices que no me quieres Solo por verme llorar, solo por verme llorar Linda guanda Solo por verme llorar, linda guanda Si dices que no me quieres Si dices que no me quieres, solo por verme llorar Solo por verme llorar, linda guanda Solo por verme llorar, solo por verme llorar Linda guanda guanda Música Juan DJ Música El más querido, Gerardo Morales Y punto Música Allá va mi corazón, querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma Música A mí me llaman el negro ¿Por qué quiero una morena? A mí me llaman el negro ¿Por qué quiero una morena? ¿A quién no le va a gustar? Tener una cosa buena ¿A quién no le va a gustar? Tener una cosa buena Vos por ahí, yo por acá Querida negra del alma La vida lo quiere así Querida negra del alma Música Franklin Purkache Maestro Para mí es cuando el querido De Franklin Y yo soy Sharon La hechicera La hechicera La hechicera ¡No! La hechicera La hechicera Nadie se admire que yo, nadie se admire que yo Vuelvo a recoger mi prenda Doña soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga Doña soy, puedo quitarla y a cualquiera que la tenga La tierra se desmorona y el cali canto falsea La tierra se desmorona y el cali canto falsea No hay amor que dure mucho por más constante que sea No hay amor que dure mucho por más constante que sea Tranquil pulcachi, maestro De franquitos, que buen estar Y Gerardo Morán, juntos Señor yo te imploro, ferviente y vendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generos olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generos olvido Y para mis penas más conformidad Bruto por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo te doy limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo te doy limosna por amor de Dios Franklin Purcachi con Gerardo Morán Y punto Vivo triste y solo por los sueños Los arrabales No tengo más casa que un triste portal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señor ya no puedo que horrible es mi mal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señor ya no puedo que horrible es mi mal Más llorar no puedo que horrible es mi mal Juan DJ Para Ecuador y el mundo De Franchismo Con Gerardo Morán Y punto Pajarillo que cantabas Una mañana serena Una mañana serena Una mañana serena Aún nos das el alivio Y a mí me aumentas la pena Y a mí me aumentas la pena Porque con tanto rigor Abandonaste mi amor Mi sombra Mi sombra te ha de hacer falta Cuando te fatigue el sol Cuando te fatigue el sol Mi sombra te ha de hacer falta Cuando te fatigue el sol Cuando te fatiga el sol Y Gerardo Morales, juntos A donde cansa dos pies Llevas mi cuerpo rendido A donde cansa dos pies Llevas mi cuerpo rendido A alguna prisión tal vez O a la tierra del olvido A alguna prisión tal vez O a la tierra del olvido Corazón despedazado Camino a la tumba más Corazón despedazado Camino a la tumba más Las traiciones y crueldades Ya nunca las sufrirás Las traiciones y crueldades Ya nunca las sufrirás Franklin Furcachi ¡Qué tranquilo! ¡Qué buena está! Y Gerardo Morales ¡Juntos! Paloma blanca Alas de plata Alas de plata Piquito de oro Paloma blanca Alas de plata Piquito de oro No te remontes Por esos montes Porque yo lloro No te remontes No te remontes Por esos montes Porque yo lloro Se fue volando Mi palomita Se fue volando Con loco al mar Y desde lejos Recordarás Que amor y abrigo Aquí en mi pecho Solo ha tenido Que amor y abrigo Aquí en mi pecho Solo ha tenido Franklin Furcachi ¡A esto! Paloma blanca Alas de plata Piquito de oro Paloma blanca Alas de plata Piquito de oro No te remontes Por esos montes Porque yo lloro No te remontes Por esos montes Porque yo lloro Se fue volando Se fue volando Mi palomita Se fue volando Con loco al mar Y desde lejos Recordarás Que amor y abrigo Aquí en mi pecho Solo ha tenido Que amor y abrigo Aquí en mi pecho Solo ha tenido De Franklin Y Gerardo Amorá Juntos Juan Arteaga DJ Juan Arteaga DJ D Música ¡Bol Selena! ¡Bologens! Fui! Juntos 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 Gracias.